Hey gente, estamos aquí con un nuevo video para The Walking Zombie 1 y me acabo de dar cuenta que para conseguir más armas en este juego Básicamente tengo que comprar una para que las siguientes desbloqueen, entonces me estaría costando un montón de... Hasta llegar a la última arma que es casi imposible porque son 2 millones de monedas, pero bueno, a ver Lo bueno entre comillas es que se puede conseguir más monedas a medida que veo los anuncios y estos subúbaros Pero mi objetivo tal vez sería llegar a estas dos escopetas de aquí Sino que tienen la menor cantidad de precio posible, pero... Por lo demás, no creo que mejor la para terminar, es una verga, voy a comprar este que tiene un silenciador Y la siguiente es una que cuesta 21 mil monedas, bueno, está jodidamente eso, pero... A ver, a este yo lo voy a aumentar, creo que el capacidad de munición, hasta un 600... Sí, yo creo que este ahí está bien Y pasamos a la misión número 8 y ojalá no aparezcan anuncios de contenidos dudosos como en la anterior parte Y a ver, ¿cuánta puntería te lo que vamos a tener con esta pistola? No estoy muy seguro, pero uy, cuida con esta jugada Que es el zombie que tiene un curro de daño, no sé qué verga, pero se lanza directamente hacia mí Y ojalá no me vaya a hacer ni verga, pero bueno... Ya vamos a tener buen daño esta pistola, pero no así, nada, nada, nada que se compara con el siguiente Y de igual manera, no tanto cuarto, aquí está el cuarto O el cabrón de un headshot y bueno, claramente los niveles son muy cortos Son como de que 4 a 5 zombies por parte y bueno, a ver, ahora sí no parece nada raro, pero no sé si le voy a cortar esta verga Y listo, entonces más adelante en este mapa encontramos el número 9 y ya estamos cerca del jefe Y no, tampoco sé a qué se refiere a ese muero que dice arena y WTF Este tiene 3 oleadas, parece Y es un penúltimo nivel antes de un jefe, así que me imagino que algo no hubiera podido tener Pero no sé qué tanto. No, no, no... Es el primero que nos cuenta ver WTF 40 vida Uy, no, 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 pendejo ¿Qué es ese zombie? Pandero del mierda WTF Este diseño es tan raro, sinceramente me digo que me saca la piel WTF, WTF, cuidao, 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 cuidao que ustedes se me acercan Y a ver, no estoy seguro si a iniciar el juego no, de hecho, no hubo ninguna cosa que me dijera que pueda elegirlo en dificultad este Así que, bueno, jordidamente que verga amigos de zombies Aparecen anuncios muy raros en este Pero no tanto como en el anterior video Y a ver, empecemos con esta pelea de jefe No sé qué mierda será, pero día 10 Ronda con jefe A ver, oleada 1 de 8 zombies Bueno, aquí está el cabrón Voy a intentar meter por Gchat Para que no se den buena ficción de oro y así Tal vez tener la probabilidad de comprar Ese arma que costaba 2 millones Que al final es una metadita con una supermira Y no sé qué chucho demás Pero a ver, cuidado con este cabrón Y no se me está acercando nadie, ¿verdad? ¿Dónde está el jefe? Seguramente me aparecen en la segunda oleda Pero verga, vete a la verga Y cuidado con todos los demás Que es verga, what the fuck, a ver Todos los pandilleros estos No sé qué mierda serán Y... ¿dónde está el jefe? A ver, ¿cuál es un zombie? Sí, efectivamente es él Uy, what the fuck Uy, no mames, ¿qué es eso? Bueno, es un padre Mira, un sacerdote de termino que ya tiene Y se acaba de comer un zombie Y se acaba de comer un zombie de una persona Estoy seguro de qué verga Es eso, pero what the fuck Mata, 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 mata Mata la cabeza, la cabeza Y a ver, baja 10 Así que no hay ninguna manera De esquivar sus golpes No sé quién me está ayudando a matarlo Pero no así Gracias por la ayuda, creo Creo que... What the fuck, recarga Recarga, recarga, recarga Y matalo, 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 matalo ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No sé a qué le está pegando Pero a ver, no entiendo nada O no está matando Creo que representa mucha dificultad A menos que tenga una segunda fase Una segunda video o algo así Cosa que no parece estar siendo caso Porque, bueno En cuestiones segundas Dice, pero la verga No sé qué está matando Porque ese es un serdoto Qué verga Y what the fuck, cabrón Ahí está, ahí se murió Qué verga, a ver Y como jefe La verdad es que me sorprendió Es muy interesante Esa verga Y, uy, 3 mil de oro Está perfecto Y, bueno, a ver Pasaron esto Las misiones Incluso aunque era un jefe No duran mucho Así que vamos a ir con este modo arena Para ver qué tal es A ver Una pequeña cinemática Imagina que vamos a pasar a otro lugar Aparte de la iglesia Porque, bueno, ya pasó Ahí estoy, protagonista Bueno, los modelos están repetidos Pero dice, ¿dónde? ¿Qué verga? ¿Dónde extra? Estoy con un cuchillo ¿Qué verga? Tengo que decir What the fuck No juegas 59 zombies ¿Qué mierda es esto? A ver, matalo, 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 matalo Básicamente que vengan aquí Ah, no Hay un montón Van a vivir por todos lados O por dónde Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Carajo Huevo, no, no, no Cuidado que se vayan a fallar No, no, no Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado 5, 5, 5, 5, 5 Multiquid, multiquid Ay, verga Aléjate, aléjate 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 No, what the fuck Están empezando a pegar fuerte, fuerte Y se vienen por todos lados No, what the fuck ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Este sí está jodido A ver Necesito más Más posición Todo What the fuck Muere, 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 muere No, no, no Me acaban de bajar Somos eliminados 27 Confesión de recompensa De 2700 Pero eran 50 No sé cuántas vergas Estas eran A ver, intentémoslo una vez más Que dice Si necesitas equipo especial de BDS Y la visita a Tania Tienda, what the fuck Ahora, da un vistazo Y lleva lo que necesites Deberías venir más seguido Cuando vengas Te daré un regalo What the fuck Bueno, aquí tengo dos ganaderas gratis Las siguientes se reclaman Cada 20 horas Dos ganaderas Cuestran 325 monedas Munición para fancoteador No tengo Kit de primeros de cuchillos Es el bloque nivel 40 Y por 10 de cuchillos Es el bloque de 70 What the fuck No entiendo bien eso La velocidad de cuchillo Tal vez se refiere No sé qué verga Pero, a ver Puedo repetir en modo arena A ver Voy a terminar el video Con esta bobada Porque quiero saber Si podría llegar al Número 59 Para ver que esta misión termine Porque Parece que va a ser infinito Pero tiene Dice que tiene un límite Así que Ahí sale lo interesante Y también algo que me jode bastante Es el timing El momento exacto Donde te pegan a los zombies Y no sé qué mierda Imaginen que no es canónico Porque No sé por qué mierda Meter a la protagonista Sin piernas A un lugar Donde están metiendo Un cuchillo Si se me suena con un cuchillo Eso no tenía mucho sentido Y a ver Cuando empiezan a venir Sin manadas Inevitable no puedes recibir Un golpe Así que Cuidado con esta parte Y a ver De aquí va a llegar primero Este cabrón What the fuck Vete a la verga Vete a la verga Vete a la verga Vete a la verga No, no, no Tengo que ser rápido Pero es que La presión es una mierda Te prometo que la presión Es una cagada Concha tu madre Concha tu madre Concha tu madre Concha tu madre Es imposible No sé cómo Vete a la verga Gracias por ver Y adiós Gracias por ver